Autoridades del Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazariegos, dan a conocer el plan de contingencia con la que se cuenta por las contiendas electorales que se llevarán a cabo este 25 de junio. Fue declarada la alerta institucional a partir del mediodía, la cual finaliza el día martes 27 de junio a las 12 horas. Esto significa que la alerta en primer lugar es por las elecciones generales a nivel de nuestro país y para nosotros es importante porque tenemos que activar el plan de contingencia que nosotros tenemos acá en el hospital, el plan de emergencia para este tipo de situaciones cuando se declara una alerta roja. Es el máximo de alerta que nosotros tenemos, que está instituido y que manejamos a nivel de toda la República las diferentes dependencias del Estado. Y en esta oportunidad pues tenemos que tener los grupos de turno organizados de tal forma que si existe algún tipo de desastre a nivel local o que venga algún tipo de accidente colectivo que son los que suelen manifestarse en este tipo de circunstancias o también que a veces hay riñas y que producto de eso pueden haber pacientes lesionados que pueden venir por heridos por proyectiles de arma de fuego, heridas por arma blanca, heridas cortocontundentes, heridas cortantes, heridas penetrantes. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. Hospital está manejando niveles de abastecimiento por arriba del 95% en lo que es medicamentos, material médico quirúrgico, oxígeno, combustibles, medicamentos, alimentos y también pues yo creo que más que todo esto es más importante tener al recurso humano debidamente organizado para poder afrontar cualquier evento adverso. Trabajando por la salud de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.